Hoy, lunes 10 de agosto, se ha celebrado un pleno extraordinario en la Casa de la Cultura de Yaisa para tratar siete puntos económicos, entre los que está la modificación del pabellón deportivo de Playa Blanca. La modificación del complejo deportivo del pabellón con las piscinas, lo cual asciende a 1.400.000 euros más o menos con IJIC, el cual tiene los informes pertinentes y demás, y siempre con el objetivo de mejorar las instalaciones, mejorar el vaso de la piscina, incluso agilizar los tiempos de ejecución, puesto que se hace con prefabricados y demás. Lleva aparejada la modificación de crédito que se hace con los remanentes de tesorería ya incorporados a principios de año, simplemente se traspasan de unas partidas a otras. La adjudicación de la obra Parque Atlántico, también en Playa Blanca. Se adjudica definitivamente la obra del Parque Atlántico, obra que, como bien saben y recuerdan, hemos tenido problemas con la adjudicataria anterior, hemos rescindido contratos, hemos resuelto contratos, y por fin hemos ya adjudicado definitivamente para que inicie esa obra cuanto antes, se termine que está acogida una subvención del Estado Central por la Secretaría de Turismo, y esperemos desde luego terminarlo en tiempo y forma, y lo antes posible. La adhesión a un convenio de colaboración para las ayudas a la escolarización. A lo que es la FECAM, con la Fundación La Caixa y Fundación Caja Canarias, para unas subvenciones, unas ayudas a la escolarización, para aquellos alumnos que empiecen ahora en el curso nuevo en septiembre, poderle dar o ayudar de alguna manera, entonces nos acogemos a esta subvención, la cual va a 43 euros por niño, y ya hemos remitido ese listado, o sea, cantidad de niños, y ahora simplemente resolver los expedientes a través de asuntos sociales. Un convenio de cooperación para continuar la investigación arqueológica en el yacimiento de San Marcial del Rubicón. Me ha autorizado la firma del convenio con las universidades de Las Palmas y de Tenerife, y con la propia Consejería de Patrimonio, Educación y Cultura, para continuar con la fase de investigación en la zona arqueológica de los pozos del Rubicón. Un trabajo muy bueno, muy importante para el municipio, que se hizo el año pasado, y ahora se le va a dar continuidad, incluso duplicando las partidas que destina el gobierno de Canarias a este fin, y desde luego agradecido a la directora general, a Nona Perera, y a las universidades que desde luego ha habido muy buena colaboración con ellos. El Edil añade que el gobierno municipal ayudará con la disposición de terrenos, personal y la infraestructura o el material necesario para llevar a cabo las excavaciones e investigaciones en el lugar en el que es el primer contacto de los normandos con Canarias.